Edgar Castillo, Hasta que te conocí, con Marc Anthony desde pequeño, eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino lleno de felicidad, yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad pero no de soledad, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí y la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque dormí con amor, y muy tarde comprendí, que no te debía ver, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más hasta que te conocí y la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque dormí con amor, y muy tarde comprendí, que no te conocí, que no te debía ver, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más y la vida con dolor, y gracias a ti, más que ayer, mucho más y para qué, que no te debía ver, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, 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 eres una bandolera Voy a hacer yo lo que pueda para no quererte más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Gracias por ver el video